hola a todos bienvenidos nuevamente esta vez les traigo unas chilaquilas con picadillo de carne y unos chiles rellenos acompañados de unos espagueres acá tengo la verdura porque me gusta rellenarlos con carne de pavo y verdura lo que uso es ejote zanahoria y papa con este tomate lo que hago es un sofrito en donde agrego todos estos ingredientes que la carne el ejote y la zanahoria acá tengo ya el agua hirviendo para empezar a echar los vegetales acá tengo ya las papas que ya se cocieron después de que se cocieron yo las pongo en agua fría con hielo para parar la cocción para que no se me siguen cocinando más y bueno esta será la cena del día de hoy unos chiles rellenos al estilo paraíso voy a hacer unos de estos tornillos pero en espaguetis para los niños en salsa miren acá ya pique la papa la verdura ya casi está lista también los los tornillos espaguetis miren ya voy a sacar todo esto y voy a empezar a hacer el sofrito ya está el sofrito de tomate cebolla y aján acá tengo la salsa preparada para los tornillos espaguetis y vamos a agregar la carne yo uso carne de pavo y ya que esto se fría le agrego los vegetales estoy escribiendo ya me lo voy a agregar los espaguetis los tornillos miren acá ya agregué la carne recuérdense y lo que eché fue una cuchara de nor suiza sal y pimienta y un poco de sal de ajo es todo lo que tiene acá miren como están ya ir viendo mis espaguetis que delicia cuando lo sirvo me gusta ponerles encima un poco de queso parmesano esto ya casi va a estar para agregarle los vegetales miren que delicia dejo que se cocine la carne bien para agregar los vegetales miren acá ya agregué la papa voy a mezclar la papa primero para seguir integrando los demás vegetales que sería la zanahoria y el ejote ok acá ya agregué la zanahoria y el ejote y sigo mezclando y sigue cocinándose y este será el relleno para los chiles y para las chilaquilas miren en este punto ya que casi está yo le agrego un poco de miga de pan para que pegue bien ok acá ya voy a empezar a batir el huevo yo uso una batidora manual para esto miren esto es pequeña y portátil rápido ok lo que tengo es un poquito de agua clara de huevo porque uso mucho clara de huevo estas orgánicas ustedes usen huevos aún se clara lo que usted quiere los nuevos enteros con esto lo que voy a envolver será estas seis tortillas miren que ya les puse el relleno de lo que hicimos el picado de carne le digo yo a esto lo único que van a hacer es doblar las así por la mitad de esta manera y esto va al huevo y luego al aceite caliente que ya no tengo aquí mire lo que yo uso son yo con la misma cáscara de huevo trato de no romperla y con esto miedo miren esta es la clara de huevo no tiene nada de yema y esto lo agregó aquí junto con el que ya tengo vamos a agregar otra y así sirve que esto me rinda mucho y no ocupe mucha yema miren cómo queda esto ya batido acá solo están las puras cuatro claras de huevo aquí aunque lo volteen ustedes miren esto no se cae miren ni resbala porque es lo que hace cuando le pongo el poquito agua continuar voy a ponerle las yemas y la sal que y así es el resultado ya con las yemas y la sal y ahora sí vamos a poner las tortillas vamos a empezar con las tortillas y lo que yo hago aquí se tienen que lavar muy bien las manos porque van a meter la tortilla yo ya me las la ve por supuesto van a meter la tortilla así y esto va al sartén y esto su sartén ya tiene que estar muy caliente pongo tres porque no me gusta agregar tantas ok ahorita les doy el tipo cuál es para que el huevo no se les caiga cuando le den vuelta a la tortilla aunque mucho lo han de saber pues acá tengo estas otras miren les digo más o menos calculo esa cantidad para seis tortillas y pues no me puede faltar mirela ya saben déjenles enseño cómo le hago yo que el aceite le penetre primero al huevo miren así de esta manera trato de hacerlo así aquí antes de darles vuelta y eso permite que el huevo pues se endurezca un poco en la tortilla y al darle vuelta no se le caiga y ya están estas para darles vuelta está bien caliente el aceite y listas para sacarlas miren qué delicia y así están quedando los chiles miren acá estos ya los tengo preparados para echarlos a freír en el sartén eso yo creo que todos el que hace chile relleno ya sabe primero los pone los asamos los ponemos a sudar en una bolsa yo los pongo de esta manera luego hasta les envuelvo otra bolsa más y luego los tapó de esta manera sudan más rápido y fácil de pelarlos ok miren qué delicia los hice de chile jalapeño puedes hacerlos también de chile pasilla o el chile que ustedes quieran pero estos son chile jalapeño y así me están quedando los chiles rellenos miren qué delicia de chile relleno al estilo paraíso esta será la cena de hoy del pequeño paraíso unas chilaquilas y unos espaguetis acompañados de unos chiles rellenos y ahora así yo los veo en otro vídeo chao